Bueno, y estamos en comunicación con Fernando Iglesias, que es diputado nacional de PROA. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, acá estamos. Estoy en una... me aparté un poco, estaba viendo una exposición muy interesante de artistas mexicanos en PROA. Bien. Nada. Bien. Bien. Fernando, te quería preguntar en particular por la aprobación de la Ley Bases, con la cual vos contribuiste también con el paquete fiscal. Para empezar, ¿no? ¿Cuál es para vos el significado de este, entre comillas, hito para el gobierno? ¿Qué significa para Javier Milei a partir de ahora? ¿Y qué se espera? Bueno, lo de la Ley de Bases significa el cierre de un periodo bastante largo, de seis meses, en la que el Congreso no le aprobó una sola ley a un presidente que asumió con un país prendido fuego, un país que iba a la hiperinflación y que iba a un corralito de los depósitos en dólares porque le habían metido la mano al Banco Central por 12.000 millones de dólares, en una situación caótica y además con 10% de los senadores y 14% de los diputados. En esas condiciones, el Congreso le negó sistemáticamente toda ley a Milei. Eso se terminó ahora y creo que se abre una nueva etapa en donde las reformas que necesita la Argentina son mucho más factibles y en donde el gobierno puede empezar a pensar, ya no en detener la caída, sino en cómo hacemos para salir de donde estamos, ¿no? Creo que eso es lo que se viene ahora. Bien, hoy hubo una reacción bastante mala, al principio fue tibia, ¿no? El viernes pasado después de la aprobación y ahora bastante mala de parte de los mercados. ¿Por qué crees que tienen esta reacción después de la aprobación de las leyes y después de los anuncios que hizo en tandas o con mayor especificidad después Luis Caputo? Porque es incorrecto leer las cosas en una secuencia temporal lineal. Los mercados, como se dice bien, anticipan. Es decir, la aprobación de la ley de bases estaba descontada e incorporada al precio de los activos. Y creo que el mercado se esperaba que el viernes, después de la aprobación, se hicieran anuncios más espectaculares, digamos, ¿no? Salida del CEPO. Y eso no sucedió. El ministro de Economía, con un criterio que por supuesto es discutible, pero que me parece que es válido, eligió prudencia. La Argentina ya tuvo suficientes crisis negativas. Y los mercados esperaban una noticia muy favorable que después no ocurrió y por eso fueron para atrás. No porque la ley de bases causara eso, sino porque ya estaba incorporada el precio de las acciones. Y había una expectativa de liberación del CEPO que por ahora no se cumplió, pero que creo que se va a cumplir, ¿no? Y me parece bien, ¿no? Yo no soy un experto en economía. He estudiado, sí, economía, podía nombrar varias carreras en donde tengo algún capítulo, alguna materia económica aprobada, pero no soy un experto. Y me parece bien la prudencia. La Argentina, la pobreza en Argentina es causa no solo de la ausencia de crecimiento, sino de las crisis cíclicas que son las que la han multiplicado sistemáticamente, ¿no? Desde la caída de la tablita, el rodrigazo, la caída de la tablita, la hiperinflación, el 2001, todo eso han sido ciclos inflacionarios y de descontrol que han aumentado verticalmente a la pobreza y después es muy difícil de volver atrás. Ahora, Macri fue acusado posteriormente de haber caído en un excesivo gradualismo. Mi ley fue bastante o muy tajante con sus medidas, pero con el tema del CEPO, como vos decís, elige la prudencia en contra de las expectativas de varios sectores que esperaban que ocurriera allá. ¿No crees que el gobierno está corriendo el riesgo de caer en un tipo de gradualismo y que después por ahí se le complique más para salir del CEPO, por ejemplo? El gobierno asumió una situación tan desastrosa y con todos los aspectos reventados porque aún cambiemos, aún dentro del desastre que llegaron en el 2015, la situación social era mejor, no había avanzado tanto la pobreza y teníamos un activo muy importante que era un endeudamiento en general alto pero bajo en el exterior que permitió financiar los dos primeros años. Así que, mi ley asume con todo ello explotado, con déficit de todo tipo, con el Banco Central con reservas negativas, para traducirlo a la gente, metieron la mano en los dólares que tenían ahorrados los argentinos, bueno, en un desastre completo y con muy escasa capacidad legislativa. Los riesgos son inherentes a la situación, no hay forma, hay que elegir entre riesgos. El gobierno ha decidido que es un riesgo menor, que el gobierno ha tomado medidas importantes, ¿no? La ley base es un paquete de reformas muchísimo mayor, el presidente dice 8 veces mayor que la que tomó Menem en su momento, yo no puedo evaluar, no sé si es... pero seguramente es mucho más importante que aquella, y bueno, en este aspecto decide ir con prudencia porque dice, bueno, si nosotros abrimos la compra de dólares, ¿qué pasa con las deudas en pesos? Los bancos tienen un montón de deuda ejecutable inmediatamente, no van a salir a canjear esos pesos por dólares inmediatamente y me van a llevar a una corrida cambiaria, y si se produce, ¿con qué fondo la enfrento? Si me dejaron reservas negativas por 11.000 millones de dólares, yo las llevé a la paridad, pero no tengo nada todavía. Entonces, me parece que está bien, y es natural que las reacciones de los mercados empiecen a fluctuar, ¿no? Creo que el gran ascenso y la gran mejora ya tuvo lugar, las acciones han mejorado, los bonos han mejorado, la inflación ha bajado. Ahora, todo lo demás, pensar que esto va a ser una cosa lineal, fácil y exponencial, me parece que es un error. Ahora, ¿qué pasa si ahora viene una puja, no?, donde siguen enviando señales que hagan que, por ejemplo, sigas subiendo el dólar blue, por decir un ejemplo, presionando para que, por ejemplo, se saquen el cepo, levanten el cepo. Digo, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno o qué debería hacer desde tu mirada para frenar esta escalada de esta puja, no? Bueno, te repito, yo no tengo la capacidad económica de hilar tan fino. Me permito señalar que hace 15 días el problema era el atraso cambiario. Ahora, el problema es que el atraso cambiario ha disminuido. Está claro que en algún momento se tiene que encontrar el dólar oficial y el paralelo. Está claro que cuanto menor sea la brecha, más fácil va a ser el pasaje a una situación sin cepo. Pero también está claro que eso se tiene que producir en un nivel de coherencia, es decir, de situación cambiaria que haga que el dólar no esté ni sobrevaluado ni subvaluado, esté en un cierto equilibrio de cambio competitivo. Y también es cierto que las principales variables son todas positivas, ¿no? Es decir, hemos pasado de reservas negativas a reservas positivas, la inflación bajó del 25% al 4%, este mes probablemente no siga bajando, va a andar por el 5, 5 y pico, quizás 6%, y nos tenemos que habituar a eso y seguir combatiendo, ¿no? Sí, también subió mucho el desempleo, también hay mucha recesión, bajó el... Mirá, el desempleo y la recesión que es cierto y es relativo. Cuando el peronismo hizo el ajuste monstruoso de Dualde, metió 42% de inflación y 2% en salarios y jubilaciones. A mí me causan gracia los sensibles sociales que ahora se arrancan los pelos cuando la disminución del poder adquisitivo, le sacaron 40 puntos de poder adquisitivo a salarios y jubilaciones en un año. Así que cuando los sensibles sociales del peronismo se agarran la cabeza por un ajuste mucho menor, y en el tema recesivo, Dualde metió 11%, el PBI, el PBI industrial fueron para atrás 11%. La última medición, hasta ahora este gobierno le da el 5% y creo que pronto le va a dar por abajo. Así que, sí, hay una situación recesiva, es inevitable cuando a vos te dejan todo descontrolado, y yo creo que eso se va a ir revirtiendo. Lo importante es que se empiece a generar trabajo y que salgamos del estancamiento, que ya lleva como 11 años, en que la Argentina no genera un solo puesto de trabajo de cierta calidad en el sector privado, y compensa todo con ñoquis en el Estado y con planeros afuera del Estado. Fernando, ayer, ayer, ¿no? Sí. El presidente en una entrevista con TN habló de una fusión con PROUZO, esa palabra que puede ser interpretada de muchas maneras porque no hizo demasiadas especificidades sobre cómo se daría esa fusión, pero hay quienes señalan en el espacio que lo ideal no sería una fusión porque eso de alguna manera implicaría absorber a PROU y que PROU medio que desaparezca en la de Libertad Avanza, y hablan más de una alianza. ¿Cuál es tu visión sobre cómo se podría estructurar una, digamos, una qué, una qué entre PROU y la Libertad Avanza? Bueno, hay varias cosas. La primera me parece que es prematuro. No sabemos, falta mucho, mucho para los términos de la Argentina. Falta poco, si vos estás en Finlandia, falta poco para las próximas elecciones. Si vos estás en Argentina y los mercados corren y sale la ley, no sé, bueno, falta mucho, y por lo tanto es un poco prematuro hacer acuerdos que después no responden a la realidad. Segundo, yo creo que el PROU y la Libertad Avanza combinan dos electorados bastante distintos y que tienen su propia atracción. Es decir, el electorado de la Libertad Avanza es más bien joven, el del PROU es más bien mayor, el de la Libertad Avanza es clase media para abajo, predominantemente, el del PROU predominantemente es clase media o clase media para arriba. Varones en un caso, predominantemente, mujeres en el otro, predominantemente. Gente que se apasiona cuando el presidente grita, ¡Viva la libertad, carajo! y aplaude, y nuestros votantes más bien lo miran con cierto recelo. Digo, son los electorados que tienen un objetivo común, ¿no? Una Argentina distinta de la que estuvimos viviendo y una reforma profunda. Y yo creo que hay que atenderlos a los dos. ¿Qué es mejor? Es una discusión que a mí me parece táctica y habrá que discutirlo. A mí me parece, y estuve hablando bastante últimamente con el presidente, que cuando él habla de fusión piensa sobre todo en las elecciones y en una lista común para el año que viene. Y eso me parece que podría ser una de las claves positivas. Pero bueno, habrá que sentarse y discutirlo y se verá. Sí, estuviste viajando con el presidente, de hecho. En algún momento se rumoreó la posibilidad de que pudieras entrar al gabinete. Esto por ahora no pasó. ¿Se discutió esa posibilidad de que entres en algún lugar al gobierno? Mirá, yo de eso lo único que tengo es gente que me pregunta como vos, si voy a ser ministro, si voy a ser canciller, voy a ser esto. Es lo único que he escuchado y no he hablado de ninguno de estos temas ni con Javier, ni con Karina, ni con nadie que haya formado parte de ella. ¿Por qué crees que te invitaron? Bueno, porque el que tuvo la idea de que Javier fuera el G7 fui yo hace mucho tiempo. Javier me tiene un particular aprecio y afecto. Fue él el que me pidió, el que me ofreció, me dijo, me gustaría que vos fueras... Mirá, te lo cuento todo. La primera reunión, después de que él fue electo, me llama, fuimos, tuvimos una reunión de dos o tres horas, ya ni me acuerdo, y lo primero que le dije, mirá, yo no vengo acá a pedirte ningún cargo en el Ejecutivo, ni una embajada, ni nada. Yo tengo dos años más de compromiso con el electorado como diputado, quiero seguir ahí. Y entonces él me dijo, ¿por qué no agarrar la Comisión de Relaciones Exteriores? Me gustaría que fueras vos. Es una comisión importante, que normalmente está en manos del partido del oficialismo, y él tuvo todo un gesto de ofrecérmela a mí, que estoy en el PRO. Y a partir de ahí hemos trabajado, creo que hemos trabajado muy bien. Aprobamos 47 proyectos que estaban pendientes en Cancillería, con un promedio de antigüedad de 5 años, y cosas que dormían en el sueño de los justos, y que eran importantes para el país. Y bueno, en un determinado momento le dije, mirá, antes de que vos recibas estos premios, la semana anterior está el G7, vos tenés buena relación con Meloni, ¿por qué no la llamás? Te haces invitar. Se activó eso y salió, ¿no? Así que cuando eso salió, él me dijo, bueno, yo quiero que participes del viaje, y qué sé yo, yo le sugerí que en el medio fuéramos a Kiev, como un gesto de apoyo a Zelensky, que en medio de la guerra vino a la asunción presidencial. Quedamos en que sí, después Ucrania organizó ese fin de semana una conferencia en Zurich, y fuimos ahí, una conferencia de paz. Y bueno, yo me integré al viaje y participé en el carácter que tengo, así como el fin de semana voy a estar en Asunción, porque es la cumbre, y voy a acompañar a la canciller Mondino, tratando de ayudar y empujar una serie de proyectos que tenemos. Claro, y en algún momento estás hablando con Mondino, o es directamente con Miley, porque todos estos asesoramientos son en paralelo. Con Diana, para preparar la agenda del fin de semana. Miley está muy entusiasmado con el proyecto de crear una agencia antimafia del Mercosur, que es un proyecto que yo vengo trabajando hace 10 años más o menos, y creo que hemos logrado al fin conseguir un apoyo institucional, y estamos tratando de hablar con los demás países para que sea un proyecto conjunto, me parece que sería importante. Tenemos la triple frontera, que todos controlan y nadie controla, tenemos las grandes corporaciones mafiosas del Brasil, que tienen ese problema, el Comando Primeiro y el Comando Vermelio, que son grandes organizaciones, mucho más grandes que los monos, y que no queremos que se metan en nuestro país, y queremos ayudar a Brasil a combatirlo, y para eso se necesita una agencia que trabaje en forma coordinada en todo el Mercosur. Vos mirá, el caso LOAN. Primera hipótesis, redetrata, que se extiende hasta Paraguay. Bueno, ahí tiene que empezar todo un mecanismo por el cual la justicia argentina le pide información. Eso no puede existir. La información tiene que estar disponible para todos en tiempo real. Todo lo que investiga la policía paraguaya tiene que estar a disposición de la policía argentina, y los fiscales tienen que conocer lo que hacen del otro lado, y tenemos que tener estrategias conjuntas para dar vuelta a esta página del crimen transnacional organizado, y para eso se necesita una agencia antimafia del Mercosur, y es una de las cosas que voy a tratar de charlar por ahora informalmente en la cumbre de la asunción. Bien, te traigo de nuevo por último al país, más estrictamente a la política. Hace poco, hoy se difundió un documento de la Fundación Pensar, que preside María Eugenia Vidal, colega tuya, en la Cámara de Diputados, y te quería preguntar, ¿qué pensás sobre este informe? Que fue bastante duro, dijo básicamente que hay más interrogantes que certezas, criticó la suba de los piquetes, que parece en un tiro por elevación una crítica a Patricia Bullrich, no sé si tuviste oportunidad de leerlo, y ¿cuál es tu opinión sobre este informe? Si crees que tiene alguna animosidad contra el gobierno por la cuestión de cómo se está tomando el gobierno la eventual alianza con el PRO. No, no, la verdad es que no lo leí, lo voy a leer por supuesto con atención, No viste nada. No viste un oficial del PRO, pero hoy tuve un día absolutamente intenso de laburo, terminamos muy tarde en una reunión con el presidente de la Cámara por toda una serie de temas legislativos, y después me vine a esta exhibición, cuando tenga tiempo lo voy a leer. Lo que sí te conozco es lo que dijo el presidente en una nota que le dio a Franco Mercurial y ayer, en donde agradeció al PRO por la actitud tomada. Y especialmente a Vidal, sí. Y mencionó a María Eugenia Vidal, así que yo no veo ahí una fuente de conflictos, ni mucho menos, ¿no? Ok. Fernando Iglesias, diputado nacional del PRO, gracias por esta comunicación. Al contrario, te agradezco a vos por el interés. Hasta luego.